Hoy, tu municipalidad ha visto conveniente dar un homenaje, un minuto, un tiempo para que visite nuestra municipalidad, una institución que busca el desarrollo y el benestear del Distrito de Santiago de Tuna. Quiero empezar esta breve ceremonia con una oración encomendada a Dios y a los patrones para que nos iluminen y nos bendiga. Querida familia de Santiago de Tuna, ya estamos terminando nuestra procesión. Les pediría yo a cada uno de ustedes pensar ahorita en silencio por nuestros padres. Por nuestros abuelos, por nuestros hijos, hermanos, que ya se fueron, que nos inculcaron esta fe, especialmente al apóstol Santiago. Si no fueran por ellos los primeros padres acá en Santiago de Tuna, nosotros no conocíamos a esta fe de Santa Rosa, de Santiago de Tuna. Y la municipalidad, junto con sus regidores presentes, quieren hacer este homenaje a nuestro patrón y a nuestra patrona Santa Rosa. Ellos quieren recibir la bendición de ellos frente a ellos, frente a la municipalidad, para que todo el trabajo que ellos realicen, lo hagan bien, en bienestar de nuestra población. Y nosotros que estamos acá, residentes, acá de los que viven, nuestra familia, oremos todos juntos para que nuestro pueblo avance. Muchas cosas todavía nos faltan, pero si ponemos el nombre en la oración, principalmente en la oración ante Dios, yo sé que podemos caer adelante. Como buenos cristianos que somos, decimos con mucha fe, Padre nuestro que está en los pies, y que estamos acá, residentes, acá de los que viven, nuestra familia, oremos todos juntos para que nuestro pueblo avance. Gracias.